¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí la veo para darlo todo y más Ya, perfecto Le explico Usted me entregó una canción, ¿cierto? Y en 120 segundos Usted tiene que dar su mejor Lipsy ¿Ya? Los amigos a través de las redes sociales van a darle like a su video Y si usted tiene la mayor cantidad de like Será la ganadora de esta jornada de Lipsy ¿Cierto? ¡Ay, ojalá, ojalá! ¡Vámonos likes! Así que, ¿está preparado? Sí, 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 sí Muy preparado Ya ¿Por qué elige esta canción? Cuéntenos Recuerdos, recuerdos y recuerdos Más de alguno Más de alguno Entonces, ¿estamos listos para iniciar nuestra batalla? Así que 3 2 1 A jugar Tienes Una idea falsa del amor Nunca fue Un contrato ni una imposición Y aunque te quiero cada vez más Un modo que no puedes ni sospechar Yo no soy otra mujer Que no sale de casa Si te pone a tus pies Lo mejor de tu alma No me convertiré En el eco de tu voz En un rincón Yo no soy esta mujer Cambia Tu manera de pensar en mí O verás Como no me encontrarás aquí Y aunque se rompa mi corazón Yo obligaré a que empiezas esta lección Yo no soy otra mujer Que no sale de casa Si te pone a tus pies Lo mejor de tu alma No me convertiré En el eco de tu voz En un rincón Perfecto Maravilloso Profesora Lo hizo genial En estos 120 segundos de elipsing ¿Lo disfrutó? Si, mucho, mucho Le gustó mucho Recuerdos y recuerdos Recuerdos y recuerdos Ahora lo importante es que todos los amigos voten por usted Y le den todos los likes que se merece para ser la gran ganadora de esta batalla de elipsing ¿Te parece? Si, super bien Voy a estar aquí esperando todos los likes de los amigos de mis primeritos y de los que dejaron de ser mis primeritos ya Ya Que están en curso más grande Yo creo que todos van a quedar encantados con su interpretación Ya Así que Muchas gracias por participar Y esto fue Batalla de elipsing